¡No te hagas el lindos! ¡Hay buena música! ¡No te hagas el lindos! Hay buena música y también de la que estamos escuchando en este momento. ¡Como Echagüe y Cintia Durán nos están acompañando! ¡Qué alegría que estés de vuelta en la tele! ¡Te extrañaba, mami! Estabas re angustiado, re angustiado. Pero de verdad, de verdad, felicitaciones. Gracias, mi amor. Gracias de todo corazón. Primero una cosa que decía Cintia. Es muy lindo lo que estamos juntos en la noche. La primera vez juntos. La primera vez que estamos juntos. ¡Ay, una gran reproducción! ¡Estás devotando, Coco! Otro de los agradecimientos es que no me pusieron el Luca Yacca. ¡Genial! ¡Luca Yacca! ¿Qué le pones el Luca Yacca? Yo entiendo que... ¡Ya está, Lu! Y yo lo entiendo. ¡Logro comprenderlo! ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Este no era el tema que protagonizaba de UNICE, ¿verdad? Sí, claro. ¿Este? Ah, pensé que me estaba equivocando. No, no, es este, es este. Y quiero aclarar que seguimos trabajando con Andrés Arnicho, con el Diablo Arnicho. ¡Guau! Y ya prácticamente tenemos todo el disco. Bueno, eso te iba a preguntar. En 10, 15 años lo vamos a sacar. ¡Ah! Pero este... A la Uruguaya. A la Uruguaya. No, pero ¿sabés qué pasa? Yo creo que hoy por hoy tener el disco en los últimos... En los tiempos que vivimos, tener el disco es como tener el documento de identidad. ¿Cuántas veces lo usás por día? Claro. Entonces el disco pasa lo mismo, editar el disco. Pero hoy por hoy, mañana sale un tema y enseguida lo tenés en las redes sociales. Es verdad. O sea, hoy por hoy tener el disco te genera más eso, ¿no? Tener el documento. Pero en realidad no te va a generar absolutamente nada. Te genera más eso también. ¡Cintia, bienvenida! ¡Hasta acá! Perdón por el grito, porque en este programa me dijeron que había que... Yo solo lo que fue la previa es increíble, ¿no? El corte los tienen que grabar. Se aguantaron esos tacos. Divina, Cintia. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Mucho más linda que él. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, no. No sabía el look que iba a traer y cuando salí del vestuario quedó... ¡Ah! Estás espectacular. Y no me dijo nada. Espectacular. No, está bien, está espectacular. O sea, es difícil que no esté espectacular ni linda, ¿no? Ella ha aprendido, y te digo... Vos la enseñaste también. Mirando. Ella ha aprendido, ha aprendido. Pero también, obviamente, que muchas veces hace sus aportes, como la mamá, ¿no? Yo salgo... Le manda un beso a la bombona de tu mujer. Obviamente, Mariana, que nos está viendo. A Dorita y a Lobal también, que nos están viendo. Sí, a toda la familia. A toda la familia y viniste con los peques. Pero mirá lo que hace. Yo me visto, a mí, entre comillas, creo que tengo un gusto como para vestirme. Y ellas le dan el tache. Pero el tache es el 15, el 20%, porque ya más o menos está. Pero después se acredita en el 100% con esa gente. Y nunca entero, seguro. Es maravilloso. Las mujeres somos así. Es maravilloso. Acaparadoras. Es maravilloso. La verdad que es la situación. No entiendo cómo no han hecho una nota juntos. Porque convengamos que ella es tu hija postiza, ¿no? ¿Verdad? ¿Les va esto de hijastra o les parece una palabra? Porque, viste, estamos condicionados... No, bueno. Sí. Porque vieron que es una palabra que está condicionada, en realidad, por la cenicienta, nada más. Porque la madrastra tiene una connotación de maldad, en realidad, por un dibujo animado. Y creo que murió ahí. Porque ser madrastra no existe. Madre es quien te cría, no quien te engendra. Seguro. Pero igual, de cualquier manera, es una palabra que capaz no te gusta que te digan que sos la hijastra de Coco. Y yo, escuchame, padrastro no le digo. Claro. No, es una palabra que está en el visionario Coco. ¿Siempre Coco? Es más, de repente mis amigos me han dicho, o me dicen, che, ¿cómo está la nena? ¿Cómo está Cintia? ¿Cómo está la nena? ¿Y es la nena? Pero sí, el vínculo siempre ha sido ese. Capaz lo contaron muchas veces y yo no lo sé. ¿A qué edad la conociste? Cumplía 12 años. ¿Ah, ya eras adolescente? 11 años cumplía 12. Y es muy gracioso cuando lo conocí. A ver, a ver, clargué, clargué. Porque cuando lo conocí, me puse a llorar. Claro. Ay, mi amor. Da, es feo, pero no veo. Pero fue así. ¡Mira emoción! No, claro. Pará. Uca, ya, ya. Uca, ya, ya. Cuenta. ¿Vos sabés cómo fue? Mirá. Yo venía a salir de una relación, la mamá también venía a salir de una relación de pareja, de unos cuantos años. Entonces empezamos a salir y como estaba Cintia en el medio, yo dije, che, vayamos de a poco, pero no contemos nada, hasta no estar seguro, ¿viste? Porque los primeros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, se dio eso. Hasta que llegó el día, decir, bueno, vamos a abrir. Vamos a limpiar. Vamos, y la pasamos a buscar. Sube al auto. Cuando sube, se sienta en el asiento de atrás. ¿Te mira? No. ¿Cómo estás, Cintia? Le digo. Y yo escucho. Ay, no, de la emoción. Y te querías morir porque dijiste. No, pero yo no sabía que le pasaba. Por eso te quería morir. Digo, capaz que le cayó mal. Y la toca a la madre y dice. ¡Es como, chau! ¡Ay, no! ¡Qué divina, me muero! ¡Qué tan dura! Por Dios, yo la he leído, lo de ellos, yo la he leído. Eras. No, claro, no. Era la generación que escuchaba esa música. Y yo la escuchaba todo el tiempo. Y mamá me decía, apaga eso. ¡Qué horrible eso! ¡Ah, mirá! ¡Qué horrible eso! Mi mujer, que ahora tiene... ¿Quién te daba para adelante desde el vamos? No escucha otra cosa que no sea... ¿Qué? Mi mujer, Mariana. No escucha otra cosa que no sea... Que sea Ricky Martin. Cumbia. Porque le encanta. Ah, le encanta. Cintia, ahora vos no mires. Pintanos al Coco real. Porque Coco es una persona que tiene... No digo que tenga un personaje, porque obviamente que es un hombre muy sincero, se le nota, que es muy pasional. Pero todos los que salen en la TV, se puede decir que hay una cuota de algo que capaz él por dentro es mucho más sensible. ¿Qué cosas son las que te enamoran? Bueno, decís, la verdad que Coco en la familia es el pilar en esto. A ver. No te equivoques, ¿eh? No, no la condiciones. Lo que puede decir que se destaca y que se ve es el pilar de la familia. Que el apoyo, el centro de la familia es en torno a él. Eso puede decir. Y que está para todo. Cuando tengo que llorar, necesito algo, está. Y cuando llegaron tus hermanos, ¿cómo se vivió? Cuando llegó Delfi... No, en realidad cuando llegó Renzo fue como todo un acontecimiento. Después Delfi es la nena y cuando sale de... Estábamos en el hospital y sale Coco con Delfina, fue otro cumpleaños de 15. Porque gracias a Coco yo tuve mi cumpleaños de 15. Ay, mi amor, qué lindo, qué lindo. ¡Aplaudí! Aplaudí, la agradecíle a Tata Dios. Yo te voy a aplaudir atrás de cámara donde esto no se haga bien. No, perdón, es un chiste. Qué lindo tipo. Vos sabés que una de las anécdotas que tenemos con Renzo, que está por ahí, yo le decía... Cuando, claro, era el chico, ¿no? Entonces, mamá, vamos a tener un hermanito y siempre manejaba el hermanito, el hermanito. Para que él... O sea, ¿cómo lo iba a tomar? Porque viste que siempre el más chico después se pone... es el más celoso. Entonces el hermanito, el hermanito, viene el hermanito. Hasta nombre tenía yo si fuera... Si Delfino hubiera sido varón, se hubiera llamado Santino, porque nosotros ni con Renzo, ni con Delfina, con Mariana, quisimos saber qué era. Entonces, hasta el último momento siempre teníamos dos nombres. Las dos chances, posible. Al principio, cuando nació Renzo, era Renzo o Abril. Y después era Santino o Delfina. Cuando nace Delfina, claro, yo no me había dado cuenta, era tanto el convencimiento que era varónico, y con Renzo lo habíamos hablado, y otro machista, y viene otro machista, y vamos a rir, y de otro... Hay un momento que cuando nace... Ay, mi amor, ahí está la bombona. Ahí están los dos tipos. Hermosos. Hola, precioso. En esa foto que cuenta Cintia, que cuando salimos, esa foto que te queda, ¿no? Nena, no sabíamos que era nena. Una nena. Una nena. ¿Y él? ¿Se pone a llorar? ¿La bronca? A llorar en la bronca, Renzo. Entonces yo le digo, papá, pero ahora vos y yo somos los dos machitos de la familia. ¡Mi amor, qué divino! Entonces lo compré por ese lado, pero estaba, estuvo complicado. ¿Alguna vez tuvieron algún crecimiento? ¿Ves que eso pasa con algunos padres también? ¿Juntos? No, de hecho trabajamos juntos en Loco de Vos. Cuando empezó Loco de Vos, yo la incluí a Cintia en lo que era, aparte de las tribunas, que estaba el Rusito Pérez también, que hacían esos dos trabajos. Es verdad. Y después también haciendo teatro infantil, ¿no? Teatro para niños, cuando hacíamos las obras de teatro. Sí, perfecto. Con Paola, en los diferentes, en vacaciones de Julio sobre todo, ahí ya tenía algún personaje chiquito de la obra. De tres palabras porque me olvidaba de la letra. Pero bueno. No, y hubo un año que tuvo que... Y ahí se pone Loco, ¿cómo es otro? ¿Trabajando es otro? ¿Cómo es? No, no. Es lo mismo. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Puede ser que te marque algo más o mismo ahora. Tengo alguna nota o algo y no grites tanto o no sé, algo por el estilo. ¿Algún detalle, algún consejo? Está bien, ¿no? Salgo que vayas a día a día. No grites. No, acá podés gritar. Acá podés gritar lo que quieras. ¡Gordiar! Hablamos así nosotros. No me cansen. Qué maravilloso. Y bueno, ahora con todo esto nuevo, mirá, el superturismo que estoy haciendo, que está saliendo ahí atrás, también, los consejos. Porque es nota a la gente y es lo que la gente te puede brindar. Sí, sí, es el ejercicio, claro, de tener esa parte que tiene que ver una cuota, obviamente, de tu espontaneidad y tu rapidez, la pregunta. ¿Te copaban los autos ya? Sí, me gustan los autos. Y es un ambiente muy familiar y que no conocía y una chica nueva en un ambiente de hombres, es como... ¿En qué te gustaría, más allá de lo que estás haciendo hoy por hoy, que tenés algún sueño a nivel profesional, que si me gustaría trabajar un programa con determinadas características? Tengo dos, uno es entretenimiento seguro. ¿Más por el lado infantil como lo que han hecho o no? Sí, tengo uno que es entretenimiento para los jóvenes de mi edad, que de los 20 a los 30 años no tenemos nada. Nada. Nada, ya sé que no miramos mucho más, no miramos la tele, porque estamos con las redes sociales. Claro. Pero no tenemos nada. ¿Qué contenido tendría un programa con esas características? ¿Y algo con redes sociales? ¿Algo con los youtubers o bandas en vivo o previa? ¿A dónde salís hoy viernes? Que el contenido no importaría mucho porque cuando está el programa están todos con los celulares. Claro, es eso, es eso. Es eso, el contenido es ese. Están así. Incluso cuando hay un partido. ¿Vos sabés que a veces nos sentamos, antes de redondear ese, a veces vamos para cenar y yo les mando mensajes, deja el celular. Está buenísima esto. A mí me pasa en los partidos en casa ahora, que los que tienen de 20 y pico para abajo y las que tienen de 20 y pico para abajo, ¡pah! Y yo me desespero, ¿no? Es la repetición. Es mi generación la que está en otra cosa. Bueno, ¿viste que hay ciudades alemanas que pusieron los semáforos en el piso, en las esquinas? Sí. ¿En serio? Sí, porque van así y se llevan, se llevan. Ay, no, qué espanto, qué mal que estamos. Yo soy una de las... Hubo un antes y un después con Buenos Aires contigo. Bueno, por lo menos en la cabeza me parece que tiene que haber sido una de las... Yo creo que, pero en la cabeza de la gente. Yo no sé si en mi cabeza pasa por ahí, porque cuando me preguntan, me han pasado cosas importantes en la vida y yo creo que, o que he caído en el momento justo. Yo siempre digo que vos estás en consecuencia de lo que hiciste anteriormente. Entonces, si hiciste algo anteriormente que estuvo bueno, podés llegar a tener la proyección de otras oportunidades. ¿Hubo un antes y un después con nietos del futuro? Y sí, porque ya digo, yo voy de una nota, me pone Lucas Yaka. Hubo un antes y un después de Loco de Vos, siete años haciendo un programa que realmente nos sorprendió a todos, a producción, al canal, nos sorprendió a nosotros en la calle, en los pedazos. O sea que no le pones un escalón más alto que estamos en la calle. ¿Por qué? Con la ficción me pasa lo mismo. Hay un antes y un después. Parece que como que a Coco lo van descubriendo de a poco, ¿no? No, también es porque hacemos una boda impresionante a lo argentino. Eso también pasa. Claro, por eso mismo. Que hayas besado a Catherine Fullock o que hayas besado a la peña. Son cosas que todos lo miramos, las mujeres y los hombres, es como haber hecho un escalón enorme. Bueno, pero ¿por qué? Porque de repente acá no se daba eso. Se habló tanto ese año del beso de Florencia y después el de Katy, que yo decía, hey, perdón, pero nosotros no estamos acostumbrados a ver las comedias venezolanas, las argentinas que se besan, pero acá la diferencia era esa. Claro, totalmente. Acá se puede hacer ficción. Se puede hacer muy buena ficción. Muy buena ficción. Nosotros cuando se hizo eso con Canal 10, sí, al principio siempre tenés que aprender. Y se trajeron cinco pilares fundamentales para aprender. El director integral, director de cámaras, directora de artes, bueno, a Florencia y al sonidista. ¿Bien? Perfecto. Se aprendió. La segunda temporada con Catherine Fullock solamente estaba Katy y el director integral. Ya se bajaron tres personas. Se aprendió y el elenco, el resto del elenco, eran todos uruguayos. Entonces vos me decís, ¿eran fracasos las ficciones anteriores? No. No, pero si vos sabés que allá hacen ficción todos los días, como nosotros estamos acostumbrados a hacer, yo qué sé, a tomar mate. Se costó llegar a un ritmo de ficción. No hay que aprender. Sí, hay que aprender. Claro, pero digo, ¿se podía o no se podía? Sí, sí, se pudo. El 90%, 95% eran uruguayos. ¿Entendés? Entonces, a veces cuando nos aprenden tenés que preguntar, tenés que decir... Lo más importante es que la materia prima está, porque tenemos grandes actores de teatro. Entonces nada indica que no se pueda llevar una ficción con ritmo y con un buen guión, un buen libreto a la televisión. Pero porque aparte, a ver, tratando de ser un poco crítico, no era que funcionaba solamente Florencia o solo Katy. No, no, funcionaban todos. Todo el equipo. Vos querías ver toda la historia. Perdón, me estaba olvidando una parte fundamental, el guión, la historia que hay que contar. Capaz que eso es fundamental. ¿Sabés con qué lo llevo yo? Con respecto al tema del carnaval. Vos podés tener el mejor cuadro, pero si no tenés un buen guión, el mejor cuadro te hace agua. Entonces esto es igual. Me parece que es igual. Es la historia que queremos contar. ¿Te gustaría hacer ficción, Cintia? Sí. Sí. Estoy como más grande y sé que me puedo acordar de un libreto. De un guión. Pero pará, estudiaste, una pregunta fundamental, ¿estudiaste teatro? No, estudié teatro. ¿Pero te gustaría estudiar teatro? Me gustaría, a principio de año le mencioné a Coco hacerlo con Vicky, ¿eh? Con Vicky Rodríguez. Con Vicky Rodríguez. Claro. Me gustaría. Flor de actriz, convengamos. ¿Viste lo que hizo en el carnaval esta última vez? Total. Una bestialidad. He laburado bastante con Vicky, ahora vamos a laburar la semana que viene. Yo tenía una asignatura pendiente con ella que fue, bueno, el año pasado que hiciste Canto Canciones de Amor. O sea, asignatura pendiente a nivel de teatro, porque yo con ella a nivel de televisión ya habíamos trabajado. Claro, claro, claro. Pero era una asignatura pendiente. Cuando me pasan la obra y me dicen con quién, dije, ya está. Leo hasta la mitad, leo el título y ya sé que se va a defender más allá que el contenido estaba buenísimo, ¿no? Claro. Entonces, es una fenógena. Es un ejercicio. Convengamos que es un ejercicio. Porque de hecho hay actores de mucha edad que se siguen subiendo las tablas y capaz se olvidan lo que tienen que hacer en la casa esa tarde y saben el libreto de pe a pa. O se olvidan del libreto y saben cómo. También, ambas dos, pero es un ejercicio estudiar un libreto. Tengo gente que se ha olvidado de eso, ¿eh? Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío. Pasemos a tu vida personal. ¿Estás soltera? ¿Tenés pareja? ¿Cómo andás? Tengo soltera, no tengo pareja. Bien, déjanos el teléfono. No está buscando tampoco. Abstengan, absténganse. Dejá, ¿estás celoso? Pensé que la pregunta era, ¿me invitaron en familia? O sea, que yo... Esa pregunta no calificaba. ¿Estás celoso? No, pero si la veo chupoñando en una ficción, le rompo. ¡Ay, qué río! Yo les puedo contar algo y les pongo algo divertido. Y todavía era una ficción, imagínate la vida real. ¿Es algo divertido? Porque el otro día le pasó a Renzo. Renzo cumple 12, ahora es mañana. Empieza con los bailes. Sí, claro. Sí, sí, las matinés. Las matinés. Bueno, cuando Coco me conoció, yo tenía la edad de Renzo. Yo iba a bailar. Coco me iba a buscar. Estaba media hora, una hora antes, en la puerta esperándome. Yo me sentaba en el auto. Tipo policía. Me sentaba en el auto y la pregunta era, ¿chupoñaste? ¡No! ¡Pero qué ordinario, papá! Muy directa. Pero, no, pero... Pasaste bien. No, 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 no era. Chupoñaste. Chupoñaste, es buenísimo. ¡Claro! El día que te escuchó Alberto fue que salió la famosa frase, ¡Grocero! Me encantó. Obviamente. Alberto. Ay, veía que se la dice para él mismo, ¿no? ¡Grocero! Sí, claro, no, 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 no. Es lo máximo. ¿Qué decía tu mamá cuando él tenía que besar a estas actrices argentinas? ¿Mamá? ¿Nice también? No, es muy segura, mamá, no. No le pasa por eso. Yo la admiro, la admiro a mamá, porque a mí hoy me cuesta conseguir a... No estoy buscando tampoco, pero... Alguien que sea tan segura y que te admire tu trabajo y no se meta, así tengas que besar a alguien o lo que sea, es tu trabajo. Por supuesto. Es seguridad. Es seguridad. Y la mujer tiene que ver mucho más. Pero a ver, así como era difícil, o sea, no difícil, pero era una sensación extraña para Mariana, también lo era para mí. Por supuesto. O sea, porque yo no quería, a ver, si vos venías contando una historia, en un beso se te puede ir la historia al carajo. Entonces yo estoy cansado de ver comedias mexicanas, que se van a ver un beso y no hacen así. Entonces, no. O sea, era parte de la historia también. Entonces había que hacerlo con delicadeza, con sutileza, y bueno... Increíble, increíble. Obviamente. Recrealo con Cata, por favor. No, 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 no. Ah, ¿por qué no? Estamos muy hermanos ahí. Somos muy Oconmán. No, y aparte, Fede está en Argentina con Nacional. ¡Oh, por Dios! ¡Cuáltenla! Casi, casi, amor. Pero hay una anécdota que también cortita que siempre la cuento, que tercer capítulo venía el beso. Entonces está, primer capítulo, segundo capítulo, y con Mariana ya estaba conversado, ¿no? Y lo veo con Renzo. ¿Qué pasa? Termina el tercer capítulo y está. Pero cuando empieza, la semana siguiente, cuando empieza el otro, siempre empieza con un Ren, y arranca con el beso. Entonces estábamos mirándolo con Renzo, y yo para ver qué decía, y no me olvido más, televisión, yo sentado, y él jugando con un autito. Entonces viene la parte, ¿por qué te quiero así? Entonces mira, ve el beso, me mira, vuelve a mirar, me dice, papá, ¿vos te casaste con Florencia Peña? ¡No! ¡Qué ternura! Estamos hablando 2010, Renzo tendría seis años, ¿no? Mirá, Renzo, si todos los besos fueran al atrio, esto sería una de casamiento. Este fue el mejor cierre de la nota, no lo atrapiamos más. Por Dios. Fue fantástico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, menos a Marito, obviamente. Vení, Marito, vení. Mentira. Vení para acá los dos. Ya vamos. No, no, vamos a ir. Vayan, vayan. Yo tengo que agradecer. Primero, ¿me puedo parar? Sí. Vayan, vayan. Yo tengo que agradecer a N+, a Miguel y toda la gente de N+, que, bueno, que me viste. Que te viste. Que te luqueó. Y también a Freeway, ¿no? Las otras, sabés que son más cosas. Bueno, y ahora me toca a mí. ¡Claro! ¡Divina! Tengo marca de ropa propia, que se llama Alegra. Muy bien. Y gracias a Lili, Marilche, Valier, que me amarillo. ¿Por qué le pusiste Alegra? Le puse Alegra porque yo soy Alegra y necesitaba algo que me identifique. Muy bien. Ahora vayan a la cocina. Gracias, chicos. Los amás a Mario hoy. Disfruten con Marito. Ay, cómo te quiero, Coco Chauwe. Y tal te vas. ¿Y a mí? Porque yo quiero a mi amiga. Ay, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. ¿Sabés a dónde nos vamos? ¿Les falta decir? ¡La quiero a morir! ¡La quiero a morir! Una pausa y ya seguimos con más día a día. Gracias. ¡A vos te quiero! ¡A vos te quiero!